Pues aquí yo la presenté también alguna vez en la Universidad Tecnológica de Cartagena, pero digamos es una charla que tiene que ver con los combustibles alternativos que se pueden obtener por biomasa, por conversión térmica o conversión biológica de biomasa. De eso se trata la charla de hoy. Entonces vamos a empezar con un abrebocas de ver cuál es la motivación del uso de las energías alternativas y cuál es principalmente el uso de la biomasa. La ventaja que tiene la biomasa ante otras energías alternativas es que la biomasa puede uno tener combustibles líquidos, que es una gran ventaja ya que uno de los grandes problemas de las energías alternativas es el transporte, por supuesto, con energía solar o energía eólica. Entonces es complejo. Sin embargo, las últimas tecnologías han llevado a que uno puede producir combustibles líquidos, digamos incluso hasta gasolina por vía biológica o por vía térmica, es decir, por pirólisis o cosas de ese estilo. Entonces este es un abrebocas que nos muestra, digamos, cuál es la motivación de esto. Este es un, digamos, aquí esta gráfica lo que está mostrando es el consumo de energía desde 2005 hasta el 2030. Y de esto más o menos se veía que desde 2010, digamos, o el 2020, estando aquí desde 2010 al 2030, se suponía que, digamos, el consumo en ese largo de tiempo se va a aumentar más o menos en un 41%. Entonces eso, pues, es motivante ver que de alguna manera hay que buscar otras alternativas desde el punto de vista tanto por económico como por, digamos, polución. Porque si vemos, digamos, esta otra gráfica, uno ve que más o menos ahí están, más o menos lo que se presenta, los diferentes tipos de energías. Entonces, por ejemplo, esta azulita que se ve aquí, esta azulita es el consumo, digamos, de petróleo, combustibles líquidos derivados del petróleo, que, digamos, es lo que más se consume. Viene otro que es el carbón, que es esta rojita, viene otro que es natural gas. Todas estas tres son energías, digamos, producidas por, digamos, que son polutantes, digamos, son hidrocarburos polutantes de alguna manera. Y aquí vienen lo que es las energías renovables, que de alguna manera ve que uno tiende a subir. Y por último estaría la nuclear. Claro que esta curva de la nuclear tiende a ser modificada por el hecho de que ya esto, por cuestiones de polución, no es mucho lo que se está hablando. Entonces, digamos que uno, en estas proyecciones ve que, digamos, se iba a aumentar desde este año, desde este año que era como el 2009 hasta el 2030, se iba a aumentar el consumo de los combustibles derivados del petróleo, más o menos el 30%, y que lo del carbón el 52%, imagínense, el gas natural un 44%, y las renovables se supone que van a aumentarse en un 48%, y esta es la que le digo que este 40% ya en este momento, pues es algo mentiroso, porque, digamos, por cuestiones de polución y todas estas cosas, la energía no es cogiendo su misma fuerza que traía anteriormente. Entonces, esta es una motivación, una bravoca de ver eso, y esto tiene que ver solo con el consumo de energía, pero digamos que, digamos que se esperaría que, digamos, toda esta cantidad de millones de barriles por día se irían a consumir en el año 2030. Entonces, por aquí vemos otra cosa que ya tiene que ver, es decir, este acetato que está aquí, lo que muestra, digamos, es todos los consumos de energías por tipos de energías, pero digamos, si nosotros vemos por aquí, eso tiene un problema de alguna manera bien complejo, que es desde el punto de vista ambiental. Entonces, aquí es lo que se muestra en esta gráfica, es, digamos, las emisiones de CO2, que ustedes saben que es un gas de efecto invernadero, por supuesto, y aquí están, por ejemplo, países desarrollados, no desarrollados, y el total, estas grafiquitas, los que muestran son todo eso. Entonces, digamos que uno veía que desde el 2009, digamos que es esta gráfica que yo la hice alguna vez, es decir, tantas, se estaban produciendo 30 billones de toneladas métricas de CO2. Imagínense, y eso se esperaría que para el año 2030, digamos, se aumentara en un 45%. Entonces, uno de los grandes motivos de las energías alternativas, precisamente son los efectos de gases invernaderos, que es este tipo del CO2 que estoy mostrando aquí, ese es un problema terriblemente grande. Entonces, por eso, digamos, es importante el uso de energías alternativas, y aquí lo que yo estoy hablando solo es, en esta conferencia, solo el uso de biomasa. ¿Cómo puede uno usar la biomasa? ¿Qué tipos de energías puede uno encontrar? Entonces, en esta otra grafiquita lo que se está mostrando es los precios que podría, digamos, esto es muy variable, estas curvas realmente son variables, hicieron con algunas proyecciones que, digamos, que de alguna manera pueden cambiar. Entonces, pero digamos que lo que mostraba es que desde 2009, más o menos, hasta 2030, se suponía que se iba a aumentar en un 85% el precio del petróleo, pero como le digo, estas proyectiones sí son, de alguna manera no son muy, pueden variar mucho. ¿Por qué? Porque eso depende mucho de los mercados, de las políticas y cosas de ese estilo. Pero lo importante de ver aquí es este 41%, que si estamos hablando que en el 2009 era 30 billones de toneladas métricas de CO2, esto por un 31%, un 40% es un 4x3,2. Estamos hablando de 42 billones de toneladas de CO2 que estábamos mandando al ambiente. Y eso es una cosa terrible, porque, pues, eso es lo que se habla del efecto invernadero y de que el planeta se puede estar calentando de alguna manera. Entonces, basados en esto, digamos que es una de brebocas y lo que motiva realmente el uso de energías alternativas y en este caso el uso de biomasa. Entonces, vamos ahora sí a hablar de la presentación. Y entonces, aquí tenemos biomasa, tengo en esta grafiquita algunos tipos de biomasa que se producen en Colombia, como son los cultivos energéticos. Digamos, aquí tenemos la palma africana, tenemos la caña de azúcar y la de abajo son residuos que se producen de esas industrias. Estos son residuos animales que se pueden usar, digamos, en este caso, digamos, el estiércol del ganado se puede usar, digamos, cuando el ganado es estabulado, el estiércol del ganado, digamos, se puede usar para que es una buena alternativa para producir gasificación, para producir gases, para hacer pirólisis. Y aquí tengo una muestra de un bagazo. Hablo de estas porque en Colombia, esta no es muy común en Colombia porque en Colombia el ganado no es estabulado prácticamente. Pero en los países desarrollados, pues, la mayoría del ganado, digamos, sobre todo el de leche, es completamente estabulado. Entonces, eso produce una cantidad de estiércol que es inmanejable. Entonces, con esto se hace gasificación y se producen gases de síntesis que se pueden usar, digamos, vamos más adelante para producir energía eléctrica. Esta, por supuesto, aquí en Colombia sí somos fuertes en la producción de palma africana y de la palma africana tiene varias cosas. Con la palma, digamos, con el fruto de la palma, usted puede, como tal, producir, digamos, digamos, aceites y puede producir, digamos, combustibles, digamos. Pero también lo importante de esto no es que la biomasa tiene unas ventajas. De esto puede, con el fruto, puede producir biocombustibles, pero también con los residuos, la fibra que queda de eso, se pueden producir biocombustibles. Eso es lo importante, ¿no? Lo mismo sucede con la caña. La caña, pues, ustedes saben perfectamente que la caña, pues, la caña, con el jugo de la caña se puede producir azúcar, se puede producir panela, se puede producir etanol. Muy fácil, porque es un proceso terriblemente fácil que existe hace mucho tiempo. Por ejemplo, aquí en Colombia, en los ingenios hoy en día, prácticamente los ingenios son plantas productoras de energía. El azúcar es más bien secundario, es un producto secundario que tienen que producir. Pero la mayoría de los ingenios ya producen esa energía, producen energía eléctrica, que es lo que llaman cogeneración, con el mismo bagazo. Este bagazo lo usan como fuente de energía, producen energía eléctrica y el jugo lo fermentan y producen etanol, ¿cierto? Y parte de eso producen, digamos, azúcar. Antes el negocio era azúcar, hoy en día es energía. Entonces, como tal, tengo estos ejemplos. Y lo importante de la biomasa tiene que ver con lo siguiente. Es una energía renovable, ¿por qué? Este bagazo, por ejemplo, si usted lo quemara simplemente para combustión, por poner un ejemplo, digamos, cualquiera de los residuos que nosotros usamos aquí como de nuestros cultivos, por ejemplo, la cascarilla de café, la cascarilla de arroz, todo eso son combustibles que los podría utilizar para, digamos, directamente combustión o lo puedo usar en otros procesos de gasificación que son procesos de combustión pero, digamos, ricos. Y la ventaja que tienen es que, ¿qué? Que la biomasa es un recurso renovable y néctron carbón. ¿Por qué es néctron carbón? Porque, digamos, todos los carbones que tiene la biomasa y que al quemarlos los produciría han sido absorbidos previamente en el ambiente por el proceso de síntesis. Es decir, que la biomasa, el carbón que tiene antes lo ha absorbido del ambiente y que, pues, eso evita de alguna manera, digamos, mejora de alguna manera más bien, digamos, los problemas ambientales. Una solución para el calentamiento global sería sembrar más árboles, por supuesto, porque esos árboles absorben, digamos, los carbones del ambiente, el CO2 que hay en el ambiente y lo vuelven oxígeno y parte oxígeno y que lo vuelven a liberar y parte carbón que es el que asimila, digamos, el tallo de la planta como tal. Entonces, por eso es un recurso renovable importantísimo y del cual vamos a hablar hoy. Entonces, aquí está es mi, digamos, ya el contenido de la presentación, como le digo lo anterior en un abre bocas de todo lo que vamos a hablar y aquí vamos a dar una introducción, vamos a hablar de la conversión no biológica, o sea, todo lo que tiene, no biológico que tiene que ver con la combustión y la gasificación térmica y de la parte biológica algo que tiene que ver con la digestión y fermentación. Digestión, digamos, son los gasificadores, esos biodigestores que de alguna manera producen metano. Uno puede meter biomasa, por ejemplo, el estiércol de los cerdos hoy en día aquí en Colombia todos tienen algunos biodigestores que están produciendo metano, básicamente producen metano y lo otro es por fermentación para producir, digamos, alcoholes, cosas de ese estilo, ¿cierto? Y otros procesos que ya se hacen por aquí biológicos que no tienen que ver directamente con los jugos sino con la fibra, digamos, de las biomasas para hacer, digamos, todos estos procesos. Entonces, esta es mi presentación. Aquí como vamos, vamos, ya vemos, digamos, las biomasas, pongo unas típicas biomasas que se producen en Colombia y que son terriblemente importantes. Colombia tiene una ventaja grande que produce muchos residuos de la agroindustria. Por ejemplo, la industria de la caña produce, es decir, por cada, nosotros tenemos más o menos, que se producen más o menos 30 millones de toneladas de azúcar de caña por día, de 30 millones de toneladas de caña de azúcar por año, 30 millones. De eso el 20% es bagazo. Lo mismo sucede con la industria de la palma. Eso produce una cantidad de fibra que solo pongo esta, digamos, pero la industria de la palma produce unas biomasas como recibidos varios tipos de biomasas, que el cuesco, por ejemplo, que tiene un poder calorífico grandísimo, esta que es la fibra que está por fuera del cuesco. Y entonces, digamos, estas biomasas son, solo pongo ese ejemplo, hay cascarrilla de café que tiene, que la hemos utilizado en el laboratorio de la biomecánica, que tiene unas, es un, tiene un poder calorífico grande. La cascarrilla del café, por ejemplo, la industria del café produce tres tipos de biomasas. Una que es la cascarrilla, no la cascarrilla, sino la misma, digamos, lo que está por fuera y, digamos, lo que queda ya del grano, que es lo que llama uno la cascarrilla. Aquí, como le digo, también se producen tres tipos de biomasas de la palma, aquí estamos hablando del café, hay la cascarrilla, bueno, nosotros tenemos unas cantidades de biomasas y eso es una ventaja grande, ¿por qué? Estas biomasas, si no se manejan bien, pues tienen problemas de polución, si las botan afuera, pues ahí va a haber fermentación y ahí va a haber fermentación, hay liberaciones de gases de efecto invernadero, como vamos a ver más adelante. Entonces, la ventaja de esto es que yo las puedo utilizar como fuente de combustibles alternativos limpios, limpios, porque como decíamos antes, la biomasa es completamente neta en carbón y, como hablamos vulgarmente, como se dice en Colombia, mataríamos dos pájaros o no, no hablemos más bien de eso, porque eso también es ambiental, pero sí, solucionaríamos dos problemas, evitaríamos la polución y podríamos producir combustibles alternativos que se podrían usar en las mismas industrias para sufrir parte de los combustibles derivados del petróleo y, digamos, todos los combustibles fósiles, llamémoslo así porque los combustibles fósiles, como es el carbón, el petróleo, el gas natural, pues ellos sí son terriblemente polutantes, ¿por qué? Porque, digamos, yo estoy sacando carbones de la tierra para ponerlos a la atmósfera y eso es lo que nos produce un gran efecto en el efecto invernadero, un gran problema. Entonces, aquí vamos a ver que todas estas biomasas las podemos, se usan para, digamos, las pueden manejar o no manejar como vamos a ver aquí y normalmente, digamos, en el mundo entero el típico de estas biomasas lo que hacen es, por ejemplo, el caso de vagazo, el caso de la palma, el caso de la cascarilla de arroz, a veces las usan directamente en combustión, directamente en combustión para producir calor como es esta planta de aquí o las almacenan para hacer compost, que es una especie de abono, digamos, hacen compost que revuelven con tierra, que revuelven con todo y van produciendo un tipo de abono que después lo riegan en los cultivos. Esto de alguna manera ya se ha visto que tiene algunos problemas. ¿Por qué? Porque, digamos, este compost es biomasa y al ponerlo aquí se hace un composting pero al botarlo, digamos, de alguna manera hay una fermentación y ese tipo de fermentación va a producir, liberar gases que uno no está viendo pero que estaba liberando NH3 y metano, algunas trazas de metano que estos gases de alguna manera son de efecto invernadero, terriblemente efecto invernadero. Este es la urea como tal y este es el gas metano. Entonces, por eso digamos que desde el punto de vista ambiental esto ha perdido fuerza, este composting ha perdido fuerza de alguna manera en el mundo. Y la combustión por supuesto también, ¿por qué? Porque, digamos, la biomasa es un combustible de bajo poder calorífico. Digamos, una biomasa en base seca libre de ceniza puede estar en el orden de 20.000 kJ por kilogramos cuando es muy buena. Digamos, el bagazo no llega a más de base completamente seca y libre de ceniza. El bagazo de la caña está en el orden de 18.000 kJ por kilogramos. Luego, si estamos comparando eso con un carbón que tiene 28.000 kJ por kilogramos más o menos, pues, esto no es muy halagüeño para producir potencial de alguna manera. Además de que, claro, esto sí es halagüeño desde el punto de vista ambiental porque usted lo que está, estos gases que está produciendo aquí, este humo que se ve aquí, son gases de combustión, se está compuesto de CO2, trazas de CO, algunas trazas de bióxido de carbono, pero como le digo, esos carbones que van en esos gases son neutros, es decir, anteriormente han sido absorbidos por la planta. eso es más o menos lo que se hace no en Colombia sino en el mundo, digamos. Y, de todas formas, como vemos, estos procesos de alguna manera están por el agua, sobre todo este trabajo que es el compost. Cuando usted echa esto, las lluvias también llevan, digamos, digamos, haciendo polución de las corrientes de agua, por supuesto, la tierra y el aire. ¿Por qué la tierra? Porque esto también se da cuenta que esto, cuando se sobrecarga de esto, digamos, se sobrecargan los suelos de algunos nutrientes y ya para la cuestión agrícola no es muy bueno que digamos. Entonces, la solución de esto, digamos, es otra forma de hacerlo, digamos. Entonces, ahí es donde viene la cosa alternativa, cómo manejar tecnologías para hacer esto y sigo con las biomasas que tengo como ejemplo aquí porque no las puedo poner dos, pero digamos con todas las biomasas se pueden utilizar como recurso térmico en procesos de conversión o con un recurso biológico. Entonces, aquí tenemos conversión no biológica que es lo que llama uno la combustión directa que me revuelvo al acetato anterior que es esta. Digamos, puede usarse como combustión directa o puede usarse digamos en procesos de combustión que es lo que uno llama cofiring y rebund. Cofiring es que hoy en día digamos, eso lo vamos a ver más adelante, la biomasa se está usando en procesos de combustión de carbón. Por ejemplo, cuando usted quema carbón y tiene que quemar carbón en las plantas térmicas con carbón. Uno puede adicionar al carbón o revolverle es como cofiring. Y en tal la biomasa en el punto de nosotros muy buenos resultados en el laboratorio. Nosotros hemos logrado bajar el 30% con hasta el 30% del NO2 del NO2 digamos con cofiring y las otras biomasas algunas pues todas nos han logrado bajar en menos proporción que las otras pero sí hemos logrado bajar esto en un rango entre el 20 y el 30% del NO2 producido en la combustión de carbón. Que esto es pues terriblemente importantísimo. ¿Por qué es importante? Lo que estamos es tratando de abrir la molécula del NO2 dentro de la cámara de combustión y no tener que después digamos por procesos catalíticos porque después para por las normas que existen digamos que las trazas que no se pueden emitir ciertas cantidades de NO2 al ambiente pues hay que retenerlo y la única manera de retenerlo es por procesos catalíticos con urea con NH3 que se ponen digamos antes de las chimeneas pero esos catalizadores de alguna manera se van se van saturando y hay que estarlo cambiando entonces son procesos que son constantes que son digamos costosos. Otra cosa de esto es lo que llama una gasificación térmica lógica que es la digestión y la fermentación entonces esto de la fermentación pues para producir alcohol es para producir cosas esto de la digestión es precisamente para producir digamos los gasificadores que llama uno biodigestores que usan biomas normalmente y esto en el mundo lo que es el tipo de biomasas que están utilizando son los estiércoles normalmente nosotros en este momento también estamos trabajando digamos por Colombia en algunos proyectos para mirar y caracterizar esos biogases de alguna manera y cuánto se produce esa parte que tiene que ver con esto y ver es digamos que estos estos combustibles además de eso puede combustible producir algunos químicos con la biomasa digamos que todo está la puede porque la biomasa tiene todos estos usos de alguna manera lo pongo aquí yo no voy a hablar de todos por supuesto pero si voy a hablar digamos de 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 las de los procesos que tenemos y como son gasificación combustión y cofaire pirólisis enzimática fermentación enzimática fermentación de gases hidrólisis de ácidos procesos hidrólisis fermentación y otros cuáles son todas estas biomasas aquí tenemos los árboles los residuos forestales las grasas hay cultivos energéticos nosotros en Colombia realmente el único cultivo energético que tenemos en este momento digamos la caña de azúcar y y digamos las plantas la 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 palma africana pero digamos en en los países desarrollados o en algunos países desarrollados que no tienen el 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 chance de producir caña ni producir la 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 palma africana porque entre otras cosas el cultivo energético más poderoso que hay es la caña de azúcar la caña de azúcar es completamente energía es la que más absorbe energía del sol porque es el jugo es energía la fibra es energía entonces todo eso es es un cultivo energético y que es un cultivo energético yo llamo el perezoso ¿por qué? porque la caña de azúcar tiene de madre usted la sirve y a los tres meses ella misma controla malezas es un cultivo pues de la caña todos otros cultivos energéticos como es el maíz normalmente en Estados Unidos y en ciertos países en Europa por ejemplo la remolacha la hacen para producir azúcar para producir azúcar y para producir alcohol es hoy en día lo mismo el maíz en Estados Unidos la mayoría del maíz que se siembra no es para comer sino para producir alcohol etanol entonces todo eso es lo que llama uno cultivos digamos energéticos y están todos los residuos todos los animales las digamos todas las tienen que ver con residuos animales y todo lo que tienen con ver con los sólidos o sea las basuras municipales toda esta cosa como se ve como ustedes pueden ver pues es un potencial grandísimo que se tiene de biomasa cada una de esas pues es importante y se puede usar en diferentes maneras de alguna manera por supuesto estas 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 estiércol de gado digamos pues traen mucha humedad entonces son fáciles de usar digamos en el proceso biológico como son biogestores porque traen mucha humedad sin embargo también se han utilizado y esto lo utilizamos en Estados Unidos que fue precisamente mi disertación en hacer hidrógeno con con el estiércol de ganado lechero entonces pero no hacerlo por por procesos biológicos sino por procesos térmicos es decir por gasificación yo lo que logré a a llegar allá es a producir una mezcla de hidrógeno y CO2 con pequeñas trazas de CO2 entonces pero digamos claro eso necesita un proceso de secado un proceso de retiración del agua cosas de ese estilo pero bueno todas estas biomasas y se pueden convertir digamos en todo esto entonces por estos procesos gasificación combustión pirolisis todo esto que hablamos aquí y se puede producir esto que son digamos pueden ser combustibles de tal diésel calor y se pueden producir químicos todos estos químicos plantas plásticos solventes toda esta cosa ácido acético toda esta cosa que esto lo maneja por supuesto mucho más los ingenieros químicos entonces digamos que incluso hasta comida se puede producir de la biomasa digamos no solo claro produce comida el maíz y todas estas cosas y todo esto que ahí pongo esto de comida y está que es una cosa que existe en el mundo y que hay una controversia todo no es color de rosa como se dice la biomasa también tiene unos problemas y que es lo que pasa que en el mundo ya estamos compitiendo con las máquinas es decir por comida normalmente les decía por ejemplo en Estados Unidos se siembra mucho maíz pero la mayoría del maíz que se siembra no es para la alimentación humana sino para producir etanol entonces las tierras se están utilizando es para producir energía para las máquinas entonces esa es una controversia que hay en el mundo que vuelvo y repito nosotros en Colombia afortunadamente estamos tenemos la ventaja que tenemos producimos mucha cantidad de residuos y el residuo para mí si es lo más importante porque como les digo si usted no lo maneja bien como mostramos anteriormente se vuelve un problema de polución aquí en Colombia tenemos problemas por ejemplo en las plantas donde se produce café en las fincas donde se produce café la mayoría de eso se vuelve un problema terrible de polución ¿por qué? porque no saben manejar esa cáscara que sale del café de la botan se fermenta las corrientes de agua que se podría usar en otros procesos digamos entonces esa es la ventaja que tenemos en Colombia digamos en esas fincas si nosotros pudiéramos llegar a manejar en esas fincas que producen todas estas biomasas como residuos si nosotros podemos montar una plantica de cualquiera de estas para generar un poco de energía alternativa que pueda suplir parte de la que uno usa de combustible fósil estaríamos haciendo una gran labor en este país entonces digamos aquí seguimos con lo nuestro vamos a ver todo esto que es la conversión no biológica y aquí tenemos la combustión típica combustión perdone que les ponga aquí esta esta fotito anterior esto es combustión son incendios forestales de alguna manera lo que no lo que se debe evitar de alguna manera y esto ya es típica la combustión que se usa básicamente ¿para qué? para procesos de producir energía producir potencia en una turbina aquí como tal producir electricidad y de ahí ¿qué? ahí es lo que se llama los gases que de alguna manera tienen los NOX y estos dependiendo del tipo de biomasa los azufrados y los nitrogenados que son óxidos que son de alguna manera polutantes esto es lo que es polutante cuando se hace combustión con biomasa el CO2 no es polutante en la biomasa porque vuelvo y repito el CO2 que se emite en las cámaras de combustión con biomasa es libre de carbón digamos es neutro en carbón entonces lo único que hace polución es esto sin embargo estos son muy bajitos con biomasa porque como decíamos la biomasa es un combustible de bajo poder calorífico y al ser de bajo poder calorífico las temperaturas de combustión no son tan altas y al no ser tan altas parte este que dobla la molécula de nitrógeno y produce radicales de nitrógeno que después se forma con el oxígeno se forman en el oxígeno los nox no existen no que son químicos pero que son pequeños de ahí de alguna manera este es un esquema de una planta típica de combustión energía aquí hay una preparación pero que sacarla y se a la cámara a la caldera a la cámara de combustión a la caldera digamos los residuos están saliendo los gases y de ahí salen los gases que penetran a una ¿cierto? y con un generador y se produce energía eléctrica digamos este es el típico de combustión digamos que es más y nada menos de un ciclo que gama turbinas pero digamos eso es lo que sucede básicamente entonces eso es lo que hacen hoy en día por ejemplo los ingenios yo les decía hoy en día los ingenios en todo se está la 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 que la alimentan con bagazo con ese bagazo producen un vapor que lo meten a una turbina y el caboca creo que está produciendo en el orden de 20 megavatios de energía eléctrica más el 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 es decir es una planta por en el más está 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 produciendo por supuesto también el 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 me están escuchando no no aquí ya me voto es una vaina terrible se escucha entrecortado en algunos momentos Sí, sí, no, y me sacó, me sacó ¿Están viendo aquí este esquema de la planta? Sí, perdón Sí, señor Sí, ya volví Ya volvimos, ya volvimos Es que se me corta Sí, ya está bien, gracias Es que se me, el internet tenemos problemas aquí Como somos, como en esta casa somos cuatro Todos en los Andes Mi esposa que es profesora en los Andes Mis hijos que estudian en los Andes Entonces a veces se nos cruzan las cosas Y se nos complica un poquito el paseo Pero les pido excusas de todas formas Bueno, aquí vemos un esquema de una planta de cofine y reún Que yo les decía que el cofine y reún Usa una biomasa precisamente Para reducir los nox Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy Este es un tanque propano A veces que se usaba para precalentarla Esta es una cámara de combustión, digamos Y donde tiene algunos puertos Donde puede medir aquí temperaturas Digamos, en toda esta longitud de la planta Es una cámara de combustión vertical Y digamos, aquí tenemos un computador Donde medimos, digamos, la salida de los gases Digamos, aquí la composición de los gases Por aquí salen los gases Aquí sale la ceniza Y lo que hace uno es Alimenta, digamos, un combustible Un combustible como es carbón Quema carbón Y aquí puede mezclar a ese carbón Biomasa Nosotros hemos logrado mezclar 5, 10, 15, 20, 25 Hasta 30% en peso De biomasa para ver cómo funciona Entonces, normalmente Ya más del 25% nos ha demostrado que no Ya no funciona lo mismo Y eso depende del tipo de biomasa Una se comporta mejor con el 15% Otra se comporta mejor con el 25% Y se revuelve aquí Y se inyecta Se inyecta aquí Y eso ha logrado bajar los NOX Como le digo nosotros Con la cascarilla de café Hemos logrado bajar el NO2 Hasta en un 30% Con la cascarilla de arroz Hemos logrado el 20% Con el bagazo entre el 20 y el 25% Y esa es una forma que llama uno Co-fire Que la mezcla aquí La inyecta aquí Con el aire, digamos, por supuesto Y ahí la combustión Y uno empieza a medir todo esto Lo otro también es cuando hay remover Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo inyecto solo por aquí Y digamos, este inyecto solo carbón por un lado Y lo quemo aquí Y aquí llega la llama Va bajando Y por estos puertos que hay aquí Le voy inyectando el tipo de biomasa ¿Por qué? Porque, digamos, lo que hace Trata uno hacer eso Es que en la punta de la flama Es donde está la temperatura más alta Entonces, ahí es la punta de la flama Al estar en la temperatura más alta Lo que yo hago es inyectarle biomasa Que tiene un poder calorífico menor Y baja la temperatura de la punta de la flama Y evita que se forman los NOX ahí Eso estoy hablando solo de los NOX térmicos Pero hay otros NOX que se forman La biomasa tiene una ventaja grandísima Que de todas formas La biomasa tiene trazas de urea Entonces, esas trazas de urea Y tiene un ácido clorhídrico Unas trazas de ácido clorhídrico Que hacen una reacción también Y reducen los NOX Digamos, vuelve y la molécula de NO2 La vuelve y la abre a nitrógeno y oxígeno Entonces, eso es lo que hace uno Pues no quiero hablar todos esos procesos químicos Porque aquí me metería en una clase completa De química y de combustión Pero básicamente eso es lo que uno hace Entonces, en el laboratorio Nosotros tenemos una planta de estas Que ya venimos Ya hemos trabajado Y hemos probado todas las biomasas Que es una cosa que ya vamos a publicar Prontamente, digamos De todas estas biomasas Cómo se han comportado en esto Pero esto es una ventaja grandísima ¿Por qué? Porque si usted no hace eso Digamos, aquí en la chimenea Donde haya la chimenea Para poder reducir los NOX Tiene que reducirlos precisamente con urea NH3 Que es, ahí se hace una reacción Y desdobla la molécula del NO2 En nitrógeno Y oxígeno otra vez Por una reacción química Pero esos son, digamos Procesos catalíticos Y esos procesos catalíticos Como ustedes saben Son costosos ¿Por qué? Porque todo catalizador Se va saturando Entonces hay que irlo cambiando Y cámbialo Y cámbialo Y cámbialo Y esos son procesos Terriblemente costosos Por eso estas tecnologías Son muy halagüeñas en el mundo Y están Estamos a la par del mundo Porque todo el mundo Está probando con esto Digamos Para empezar a montarlo Digamos ya en las industrias En las industrias no Sino en las plantas térmicas Que trabajan con carbón O que trabajan también Con gas natural Claro, esto también funciona Con gas natural Yo puedo hacerlo con gas natural Y funciona lo mismo Por supuesto Pues no lo mismo Digamos en la misma esta Que el carbón Pero si La física O la química Perdón Los procesos químicos Son los mismos Bueno Ese es Para ya hablar De la parte de combustión Y lo que se está diciendo Es que reduce Digamos los NOx En plantas de carbón Esto es Digamos Una típica Planta de carbón Ese es un ingenio Digamos De bagazo de caña Esta es Una foto de un ingenio Ahí ven Los cultivos de caña Y eso es para Producir prácticamente Vuelvo y le digo Como decir El ingenio del Cauca Que produce netamente Prácticamente ya es Pura energía Potencia eléctrica Etanol Que es energía Básicamente Bueno Ahora vamos a ver Lo que tiene que ver Con gasificación La gasificación De alguna manera Ahora vamos a ver No solo Producir gases Y tiene aquí Muestro esto Para ver el efecto químico Digamos Esta es una partícula De carbón Que lo que hago Es secarla ¿Cierto? Ella se seca De alguna manera Cuando entra La cámara de combustión Y al secarla Libera toda la humedad Que es el agua Y aquí ya queda Digamos Lo que es Solo la partícula De carbón Como tal Y ceniza Es decir El carbón El carbón Carbón Y la materia volátil De todo eso El carbón Digamos Aquí por calor Aquí le ataca el calor Y libera el agua Aquí le ataca el calor Como ya se ha vivido El agua Salen los volátiles Que es lo que llama Uno la materia volátil Que está compuesta De CO2 CO2 H2C H4 Y se produce Lo que llama Uno la char Que es El carbón Como tal El elemento de carbón Como tal Y ceniza O sea Eso es lo que llama Uno char Y de esto De alguna manera Libera algún atar Es que es un atar Es lo que llama Uno Es que en español Se me olvida A mí Es como los Bueno Eso es Algunos condensables De estos gases Que salen de aquí Los más pesados Se alcanzan a condensar Y es como un aceite Digamos Entonces Esto es lo que produce Aquí en la pirólisis Aquí es el secado En todo proceso De combustión Sucede eso Por el mismo calor Entonces lo primero Que se van Son los volátiles Que son estos gases Cierto Y queda lo que es La char Que es esta parte De adentro Y ahí queda la char Que es Prácticamente El carbón Puro El C Carbón Más la ceniza Y ese carbón Lo ataca el oxígeno Otra vez El CO2 Lo ataca el oxígeno Digamos El oxígeno Lo ataca El CO2 Lo ataca Y produce esta reacción Produce Otra vez CO El oxígeno Y produce CO Digamos Y digamos El agua También lo ataca Y produce CO E hidrógeno Todas estas reacciones Se suceden Esta también El hidrógeno Lo ataca Y produce CH4 Entonces Todos estos gases Como están a alta temperatura Encuentran el hidrógeno Y realmente Lo que está produciendo Ustedes son estos gases De alguna manera Entonces Ese es un proceso Que hay Aquí hay Estas son reacciones Hector de GNS Porque son las reacciones Con gases Y sólidos Que es la char ¿Cierto? Todas estas reacciones Se suceden Y todos estos gases Que se han liberado Aquí Que se han liberado Con la batería Mulátil Después se encuentran En el oxígeno Libre Que hay todavía Y hacen las reacciones Completas Para la gasificación Importantísimo Esta reacción Esta reacción Es clave ¿Por qué? Porque usted produce CO2 Más agua Y esto produce Hidrógeno Y CO2 Eso es lo que llama Uno La chip reaction En inglés Y esta es una reacción Clave Para gasificación ¿Por qué es clave? Y después lo vamos a ver Porque cuando usted Gasifica con agua Usted produce Hidrógeno Y CO2 Y esto es lo perfecto Este es el gas Perfecto El CO2 Con este Produce CH4 Más agua Pero este CH4 Digamos Desde el punto de vista De gas De gas Como térmico Es bueno Tiene un gran poder Calorífico Pero tiene un problema En el sentido De polución Porque el CH4 En metano Por ser un gas De alto poder Calorífico Las temperaturas En la conversión Son altas Y van a producir NOx Entonces normalmente Esto desde el punto de vista El CH4 En gasificación Uno ya no le jala Es decir Desde el punto de vista De poluciones Y de ambiental No le jala Lo que trata uno De buscar Vamos a ver más adelante Es esto Esta es La mezcla perfecta Y a eso es que le jala El mundo hoy en día Producir hidrógeno Y CO2 Y después vamos a ver Que uno separa el CO2 Y realmente lo que está Produciendo es hidrógeno Como yo les contaba Esto yo lo hice En mi doctorado En Estados Unidos Y lo que logré Fue producir una mezcla De hidrógeno CO2 Y algunas trazas De CO muy pequeñas Bueno Esa es digamos La química Que se sucede En la gasificación No quiero ahondar En esto Por supuesto Porque esto no es una clase Pero era como Para que usted Lo estuviera Y por qué Digamos Se usa como Como sea Se usa como Para gasificación En vez de combustión Precisamente Yo les decía Porque Digamos Tiene La biomasa De alguna manera Tiene alta Alta contenida De humedad Que usted la puede utilizar Precisamente Con esa humedad Es ventajoso Ahorita vamos a ver Por qué En gasificación En cambio En combustión Usted si Por ser de alto De una Una biomasa Con altos contenidos De humedad Pues Se considera De bajo Poder calorífico Y entonces No es Muy buena Para la combustión Desde ese punto De vista En cambio Para la gasificación Es ideal Porque esa misma Humedad que sirve Vamos a ver Ahorita más adelante Me ayuda Con la gasificación Y esa es la que Me ayuda a producir Hidrógeno Aquí tenemos Que Otra de las ventajas Es que Todo el problema Digamos De manejo De esas biomasas Como le decía Esas biomasas Esas residuos Si usted no los maneja bien Está produciendo polución Entonces Lo que está haciendo Es De alguna manera Solucionando ese problema Y produciendo Ese Ese Produciendo energía Con eso Reduce las emisiones De NOx Y de CO2 Generados por Digamos Procesos de combustión De combustible fósil Y eso era lo que Estamos hablando Digamos Tiene esas ventajas Que usted Con esto Por supuesto Ahorita vamos a ver Que con gasificación Pues este CO2 Pues no aparece Y si apareciera Era un electrón carbón Pero en la gasificación Prácticamente Los NOx No existen Y Esta es otra cosa Bien interesante Que aquí en Colombia Pues todavía no lo manejamos Pero digamos Que en todo Ni siquiera sabemos medirlo Aquí en Colombia todavía Digamos En procesos de combustión De carbón Y de combustibles fósiles Se están produciendo Trazas de mercurio En los gases de combustión Eso ya está visto En Estados Unidos Ya se mide Lo que pasa es que Este es un Este es un equipo Bien complejo Para medir ese mercurio Y digamos Pero digamos Esto Lo que uno produce Y le voy a mostrar aquí Digamos El acetato anterior Porque Digamos Cuando usted hace Estos procesos De gasificación Aquí Este pirólisis Se va a la materia volátil Al irse la materia volátil Que a lo que llama Uno char Que es Un carbón Prácticamente activado Que es Puro El 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 carbón Como el elemento carbón Con ceniza Pero ese carbón Está fisurado De ese cuentas Todo esto Por cuestiones térmicas Se fisura Y este es un catalizador Del diablo Para retener mercurio Es un carbón activado Realmente Entonces Por eso es importante Digamos Porque uno lo usa Para retener mercurio Digamos Eso Eso ya en Estados Unidos Se están produciendo Esto en los procesos De pirólisis Y se utiliza Digamos Para retener Las trazas de mercurio Que se producen En Estados Unidos Por supuesto Esto es controlable Ya Terriblemente controlable Aquí ni siquiera Como le digo No lo medimos En las plantas Pero Que lo hay Lo hay Entonces Entonces Esto es La otra ventaja Que tiene Porque usted coge Digamos Todo lo que sea Digamos Este potencio De energía Para producir Potencia Que es que Limpia Digamos Esa es la ventaja Digamos De la biomasa Entonces Vamos a ver otra cosa Que aquí más adelante Digamos Usted puede producir Combustibles líquidos De la biomasa Pero no No solo De Como decir Del jugo De la caña Sino de la Fibra Como tal Yo puedo coger Hoy en día Bagazo Y producir combustibles líquidos Bagazo Como tal O Bagazo De la palma africana Y todas estas cosas Bueno Aquí vamos a ver La 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 gasificación Como tal La gasificación Hay gente que habla De pirólisis De cosas de ese estilo Pero Eso es Eso es gasificación Como tal Todo esto son los procesos De gasificación Esta es una biomasa Realmente Que tiene carbón Hidrógeno De oxígenos Y nitrógenos Aquí falta un nitrógeno Que pena En esta biomasa Falta un nitrógeno Y algunas trazas de azufre Tiene Digamos Que uno puede sacar Esa fórmula empírica De cualquier gas Entonces Entonces ¿Cuál es el proceso De pirólisis? Usted coge esta biomasa Le pone energía En un medio inerte Y sale La La materia volátil Que veíamos anteriormente La sola materia volátil Y de ahí De esa materia volátil Pues van a salir Unos Unos volátiles Que son divianos Unos Unos volátiles Pesados Que esos volátiles Pesados Se pueden Se condensan Usted puede Un condensador Digamos Y los condensan Y este líquido Este combustible líquido Prácticamente Es un crudo biológico Y de aquí Es lo que se llama El charcoal O carbón activado La char Entonces De eso Es el proceso De pirólisis Que se hace En un medio inerte Como tal Es decir Un ejemplo típico Es de pirólisis Claro Mal hecha Es lo que hacen aquí Bajando para Zipaquirá Que es Como producen El coque El coque Digamos El carbón Que sacan de la tierra El carbón como tal Pues es una biomasa Realmente No es biomasa No se llama biomasa Pero tiene casi La misma composición De biomasa Es lo que pasa Es que los carbones Son mucho más grandes Que la biomasa Pero de todas formas Tiene materia volátil Entonces El carbón coque Que hacen Es un proceso de pirólisis Es casi En medio inerte Lo queman Y salen los volátiles Que huele horrible Ahí Y todos los volátiles Y la tar Y todos estos líquidos Salen estos volátiles Y estos líquidos Y lo que queda Es el charcoal Con trazas todavía De volátiles Y cosas Porque no lo hacen Perfecto Este también Es el famoso proceso Carbón de palo Que usa uno En los En los En los Barbecues Entonces Ese es el proceso De pirólisis También hay la Gasificación Con oxígeno O aire Esa Esa Es clasificación En la biomasa Con oxígeno Pone aire Y hace una Oxígeno Entonces En esto Usted produce COCH4 Hidrógeno Es la mezcla Grande Digamos Cierto De gases De gases De gases Se llaman De gases De desgrasificación Pero digamos Que como ustedes Ven aquí Cuando vean Esto con aire O con oxígeno Está produciendo CH4 Los gases Más grandes Son COCH4 Pequeñas trazas De hidrógeno Muy pequeñitas Más bien Uno con CO Mucha cantidad De CO Que es todavía Un combustible Este es un combustible Este es un combustible Pero digamos El hidrógeno Son trazas pequeñas Entonces ¿Qué es lo que hace Uno hoy en día? Está viéndose aquí Hacer la gasificación Con aire Y vapor de agua O sea Mezcla Le inyecta aire Con mezclado Con vapor de agua Y hace lo que llama Una parcial oxidación Y parcial reforming Que es Que produce Mezclas ricas En hidrógeno Entonces Los gases Combustibles Que compone Este gas Es Hidrógeno Más gas Aunque es el CO Y vuelve Lo vuelve CO2 Y produce Hidrógeno Iso Claro Aquí todo esto Hay CO2 Todo esto son dos Pero estoy poniendo Solo los gases Que componen Esos gases Que son combustibles Y viene lo último Que es La reforma Que es El 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 Es Ponen Energía Digamos Todo esto Este proceso No necesita energía Él se sostiene ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Señor Señor se le está escuchando Entrecortado otra vez Este proceso Sí Sí El problema es que Tengo problemas de internet Y ahí No puedo hacer nada Absolutamente nada Porque es que Como le digo Es mi internet Entonces me empieza a molestar Y en esta En esta hora Digamos que está Saturado el internet Por todo lado Con todo lo que estamos haciendo Y entonces Se me Se me Recuerda Qué pena con usted Téngame en paciencia Por favor Entonces Yo le decía Este proceso De pirólices Necesita energía Adicional Este proceso De pirólices Necesita energía Adicional Esta gasificación Con oxígeno de aire Y aire y vapor Se sostiene sola No necesita energía Adicional Y esta reforma Por supuesto Sí ¿Qué es lo que hace El reforma? Coge usted Va a gas Pone solo vapor Y le pone energía Y va a producir Hidrógeno y CO2 Básicamente Entonces Este es muy Agüeño Porque usted No necesita Digamos poner Tener solo Trazas de CO2 En el orden Máximo El 3% De CO2 Por De CO Y esto No es tan grave Entonces yo Lo que produce Fue CO Hidrógeno y CO2 Sin embargo Este gas de aquí Lo puedo poner En un reactor De reforma Le lleva Ventaja A esto Es que Dejar el mundo Hoy en día Es que Que me Me pone Me saca Algo ¿Me están escuchando? Alguien que me conteste Por favor Ya volvió Sí señor Sí Bueno Muchas Gracias Muy Gentil Entonces Bueno Vamos a Ya volvió Pero ya no me Y aquí Digamos ¿Por qué La ventaja De hacer Gasificación Con 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 Aéreo Y Vapor Es Es Una ventaja Grande ¿Usted Por qué Tienes 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 El Tienes Y me saca, pero ¿quién es el host? Si soy yo, yo no estoy haciendo eso. Pero sucede esto a alguien, yo no sé si es que está manejando desde allá. Aló, aló, qué pena, es que ya me estoy aquí porque me está rotando. ¿Me escucha, por favor? Hello, ¿alguien? Sí, señor. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Aló. Sí. Está yendo y viniendo. Aló, ¿alguien que me conteste? Sí, se escucha, pero está yendo y viniendo. Gracias. Bueno, aquí si me escuchan, por favor. Otra vez se está yendo y viniendo. Hello. Hello, people. Alguien que me conteste por allá. Sí, te escuchamos. Bueno, ahí está viendo. Entonces, este CO más el hidrógeno se puede utilizar en estos procesos como para producir potencia, digamos, en la seda de hidrógeno, porque el CO2 aquí se separa, o en procesos catalíticos y biocatalíticos, para producir, digamos, todo lo que son estos, digamos, ácidos orgánicos, alcoholes, éteres, hidrocarburos, y se puede usar para combustibles y químicos. Entonces, como ustedes ven, esta gasificación con hidrógeno, con vapor, es espectacular, porque usted está produciendo esto y lo puede utilizar en todos estos caminos. Entonces, la ventaja que tiene esto es que, ¿qué? Si usted lo pone aquí, produce hidrógeno y CO2. Y los productos de esa combustión, pues, va a ser agua y CO2, y es una combustión completamente limpia. Entonces, eso es lo que se trata de ir en el mundo hoy en día. Para eso, digamos, este acetato, no lo voy a poner ahí, este acetato lo que muestra es, digamos, los tipos de gasificadores que hay. Hay un gasificador que es, digamos, en corrientes, por aquí hay una biomasa y por aquí salen los gases. Entonces, estos son los perfiles de temperatura, este es un gasificador que es, digamos, la biomasa de lecho fluidizado y este es un en contracorriente. Digamos, son gasificadores que no tienen que ver mucho, digamos, aquí ya los que tengan que trabajar en gasificación son los tipos de gasificadores de lecho fijo, de hecho es un fluidizado que uno utiliza y están los usos de esos gasificadores, pero, digamos, aquí no tenemos mucho que hablar de eso. Y este es un gasificador que sí quiero mostrárselo porque es un gasificador de lecho fijo y que tiene una ventaja muy grande, que tiene varias zonas. La zona de oxidación, la zona de reducción, la pirólisis y el secado. Entonces, la biomasa entra por aquí y por aquí se entra el aire y el vapor. Entonces, aquí en esta parte va la char, que es el carbón más la ceniza. Entra el oxidante y aquí es donde mueve toda la gasificación. Porque aquí las temperaturas, claro, está haciendo, realmente lo que está haciendo es combustión del carbón puro con el oxígeno que produce CO2 y calor, ¿cierto? Y la ceniza sale por aquí y aquí hay una reducción que se va a la materia volátil. Digamos, aquí hay dry-end y aquí hay pirólisis. Se va la volátil que son gases, ¿cierto? Y esa volátil, aquí parte de eso hay una reducción que es todavía donde se eliminan partes de los volátiles. Entonces, este es un gasificador que se puede manipular muy fácilmente para mirar lo que uno quiere producir. Digamos, si la gasificación, este realmente aquí son, esto no, estas trazas de CO2-CH4 no aparecen. Nitrógeno, realmente aquí lo que está apareciendo es hidrógeno y pequeñas trazas de CO2-CH4 es mínimo, nada. Yo no me di trazas por ahí ni el 1%. Y ese gas se puede poner en una planta de estas. Entonces, porque todas las zonas están plenamente definidas. Entonces, aquí yo puedo hacer la combustión, aquí puedo hacer la pirólisis y lo puedo, digamos, manipular muy fácilmente para producir lo que yo quiero. Entonces, esto que muestra que es las reacciones que se suceden en cada zona y a qué temperaturas más o menos están sucediendo. Digamos, aquí estamos entre 400 Kelvin y 900 Kelvin. Digamos que las temperaturas a las que salen y todas las reacciones que se suceden. Como ven aquí, esta es la reacción de carbón más oxígeno, produce CO2, carbón más medio oxígeno produce CO2 y carbón más agua, de una vez está produciendo CO e hidrógeno, a ver se cuenta. Y ese CO aquí llega y sube y empieza a reaccionar con el agua y produce hidrógeno. Se van manipulando de tal manera las reacciones para producir lo que yo quiero. Entonces, eso es, pues, ya es gasificación de más, digamos, los que quieran trabajar en gasificación y ver todo esto, cómo se manipulan, digamos, las reacciones para poder producir lo que uno quiere. Y esta es una planta de gasificación como tal y es una planta que yo utilicé en mi tesis en Estados Unidos. Esta era la planta como tal, entonces aquí producía, hice esta calderita donde producía el vapor a tanto hostal y por aquí le metí el aire y hacía una mezcla, la inyectaba al gasificador. Digamos, esta era una parrilla que era vibrante para mantener la ceniza saliendo y aquí hay unos puertos donde medida temperaturas y cosas de ese estilo. Y gases, y entonces la biomasa entra por aquí, los gases van por aquí y salen por aquí. Todas estas son, se tomaban aquí unas, digamos, unas muestras de gases que se toman por aquí, venían por aquí. Aquí se les quitaba la tar, o sea, los alquitranes para que no fueran a dañar este espectrómetro de masas. Y pasaba por una cantidad de filtros para terminar los filtros, para que entraran al espectrómetro de masas completamente limpio, claro, porque si no lo daña completamente. Entonces, y aquí se tomaban todos los datos. Esto era con un espectrómetro de masas y se tomaba aquí para mirar la composición de gases y el resto de los gases iban por aquí, ¿cierto? Al ambiente, ¿cierto? Y los que sobraban de estas samples, digamos, se iban otra vez y se mezclaban aquí, se quemaban y iban para el ambiente. Esta era la planta que yo utilicé de gasificación, que construí yo y gasifiqué. Y donde le dije que yo encontré, digamos, esto es con estiércol de ganado, por supuesto, el ganado lechero. Y yo produje básicamente hidrógeno y CO2 con muy pequeñas trazas de entre el 2 y el 3% de CO2 únicamente. Entonces, esto es como funciona el gasificador, como va toda la cosa. Esta es la presentación, donde se medían las samples y cosas de este tipo. Oye, esa es una planta de gasificación de laboratorio. Claro, las plantas de gasificación grandes pueden ser así. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente cuando se usa lecho, hijo, son para bajas potencias, porque ya manejar en unas cantidades de biomasa grande es mejor hacerlo con lecho fluizado para que se pueda automatizar mucho mejor, pero puede hacer exactamente lo mismo. Entonces, aquí les estoy mostrando una planta de última generación y a lo que se aspira y a lo que se está llegando. Esto es lo que se llama producción de potencia de última generación. A esto le apunta el mundo, a esto es que le está apuntando el mundo en este momento. Y digamos, aquí vamos a ver una planta de generación, que la voy a poner toda aquí. Y, perdón, que es una planta integrada de gasificación con ciclo combinado, lo que llama uno IGCC. Sí, y con calor, con, digamos, calor que se recobra, se recupera, con recuperador de calor. Este es un, una planta de complicación a alta presión, este es el gasificador, se hace con oxígeno, todo el mundo. Entonces, coge aquí, entra el oxígeno, lo coge este compresor, le sube la presión, lo manda al gasificador de alta presión. La gasificación con oxígeno y alta presión produce básicamente CO2 e hidrógeno. Entonces, parte de ese oxígeno va para el gasificador, ¿cierto? Aquí vemos que le ponemos agua también, claro, oxígeno más agua, esto es gasificación de oxígeno más agua. Esta agua viene de aquí, de la combustión, viene aquí, la inyecto aquí. Entonces, estoy integrando agua, estoy integrando oxígeno y claro, al ser alta presión con agua y oxígeno, la cantidad de oxígeno, digamos que es una gasificación de alta presión y alta temperatura y voy a producir este hidrógeno. Ese CO2 lo separo del hidrógeno aquí, como ese CO2 es gasificación de alta, con oxígeno y alta presión, la temperatura es alta aquí y ese CO2 lo pongo en una turbina, ¿cierto? Como tal, y generó un trabajo, una potencia ya con el CO2... En alta temperatura y este separación, el hidrógeno pasa por aquí y entra una cámara de combustión donde le pongo inyectar oxígeno otra vez a alta presión. Esta es una cámara de combustión a alta presión, le pongo oxígeno con este compresor, le pongo el hidrógeno y ha separado el CO2. Y esta es la primera, la principal planta. Entonces, hay una cámara de combustión, pongo una turbina de gas, ¿cierto? Y estoy, digamos, produciendo gas, estoy produciendo potencia eléctrica en este ciclo, digamos, en el ciclo principal. Yo creo que aquí hay un error y no es, digamos, aquí de alguna manera hay unas trazas de agua que salen y que son las que se utilizan en esta gasificación. Entonces, esta es la, digamos, el ciclo principal. Y, claro, aquí sale un vapor, digamos. Este es, no, esta es una turbina. No, 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 aquí estoy mal. Esto aquí lo que pasa es que es una cámara de combustión. Este es un ciclo con vapor, digamos. Y, ah, no, 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 qué bruto. Es que lo que pasa es que este, a ver, este es una cámara de combustión. Claro, los productos de la combustión es agua. El vapor de agua que sale a alta presión, digamos, que hace el tema de una caldera, ¿no? En una caldera yo le meto carbón y produzo vapor. Aquí lo que estoy emitiendo es hidrógeno y oxígeno. Y produzco agua a alta temperatura, agua a alta presión. Pongo una turbina de vapor. Con esa turbina de vapor produzco potencia eléctrica. Sale el agua de aquí todavía caliente de la turbina de vapor. Lo pongo en un intercambio de color. Parte del agua va para gasificación, la otra va para el ambiente. Y aquí pongo un intercambiador de calor, digamos, que produce con este vapor que está caliente, agua todavía caliente, pongo un recuperador de calor y, digamos, hago otro ciclo ranking aquí con una turbina de baja presión. Entonces, esta es una turbina de vapor de alta presión. Y esta es una turbina de vapor de baja presión. Y esta es una turbina de gas de baja presión. Entonces, a eso es que le apunta el mundo hoy en día. Y ustedes pueden ver en la literatura hoy en día lo que llama uno el ciclo EGCC, que es el ciclo integrado de gasificación y combustión. Entonces, esto es lo que hace uno hoy en día. Producir hidrógeno, oxígeno y lo quema. Por supuesto, la reacción es agua. Usted sabe que esta es una combustión de hidrógeno, perdón, con oxígeno, pues las temperaturas y las presiones aquí van a ser terriblemente altas. Entonces, y esa lo coge, ese vapor lo pone en una turbina de vapor y hace todo este ciclo y con esto maneja todo el ciclo. Y ese es lo que llama uno, o lo que se está llamando en la jerga de hoy en día, el futuro de la generación de potencia eléctrica. A eso le están apuntando los países ya desarrollados, con biomasa. Uno es que poner aquí biomasa, lo que ponen es un carbón y hace gasificación de carbón. Pero el problema que tiene eso grave es que todos estos, digamos, CO2 que está aquí, que se produce estos CO2, si es con carbón, ya es bastante. En cambio, con la B1, todos estos procesos son limpios, completamente limpios. Se den cuenta que aquí los remanentes son, ¿qué? Agua y CO2, pero el CO2 es libre en carbón porque viene de biomasa. Entonces, jóvenes, eso es lo que tiene que ver, digamos, con esta parte. Y aquí tiene que ver algo que tiene que ver con nosotros, los de maestría, lo que se quiere hacer, maestría en mecánica. Pues esto, yo no lo veo, es como una brevosa. Hacer una cantidad de cosas aquí que se ven en estos acetatos que están aquí. Pero digamos que de esto no quiero hablar mucho porque posiblemente no sea mucho interés para nosotros los ingenieros mecánicos. Y lo manejan más los ingenieros químicos. Esto es básicamente, jóvenes, señoritas, caballeros, todos los que estén presentes por allá, audiencia, lo que quería hablarles de biomasa. Como ven, y vuelvo y resumo, el gran potencial que tiene la biomasa, el gran potencial que tiene la biomasa, además de que sirve para producir potencia, que este es un sistema de potencia. Y de ese cuenta la ventaja tan grande, esto es lo que yo estoy haciendo es hidrógeno. Esto es lo que estoy haciendo. A esto es que yo le apunto. Para hacer hidrógeno, después, clasificación con lo quebo, digamos, letalmente limpio. Esto es un proceso terriblemente limpio. Entonces, produzco potencia, produzco potencia, produzco potencia y es completamente limpio. Pero, en el sitio. Uno habla del hidrógeno, que el hidrógeno, el poder calorífico del hidrógeno es terriblemente grande, por supuesto. Si yo hablo del poder calorífico por unidad de masa, es grandísimo. Son como yo no sé cuántos megayugos, kilogramos. Pero cuando hablo de la densidad energética del hidrógeno, no es tan grande. La densidad energética es el poder calorífico por metro cúbico, es decir, la energía por metro cúbico. Y ustedes saben que un metro cúbico de hidrógeno, a condiciones normales de presión, a room condition, ocupa 24.5 metros cúbicos. Un kilogramo de hidrógeno. Lo que quiere es con la densidad energética del hidrógeno de mil kilojoules por metro cúbico. ¿Ok? No es tan como lo pintan. Es decir, si es un kilogramo masa, sí, que equivalen a 24.5 metros cúbicos en condiciones normales. Claro, multiplica 24.5 por 12 y eso le da un curco de energía por kilogramo. Pero el problema que tiene esto es comprimirlo terriblemente. Entonces, a veces uno habla que el hidrógeno es el boom, pero el hidrógeno es el boom cuando usted lo produce y lo quema en sitio. ¿Por qué? Porque aquí no necesita comprimirlo. Si usted ya quiere que comprimir las presiones para comprimir el hidrógeno, para comprimir un kilogramo de hidrógeno, digamos, en un litro de volumen, sería terriblemente las presiones. Terriblemente es que todavía no se han inventado las válvulas ni cosas de ese estilo para manejar esas presiones terribles. Entonces, el boom del hidrógeno es producirlo, pero quemarlo en sitio. Esa es la idea. Si quiere usted producir potencia eléctrica. La otra ventaja que quiero, me he hecho para atrás, por supuesto, que tiene la biomasa ante todos los otros, es la producción de, perdón, aquí les pongo, la producción de qué, de esta cosa. Bueno, aquí también lo puedo usar en las celdas, producir CO2, pero digamos que me voy a ir más para atrás. Una ventaja grandísima que tiene esto es esto. Yo puedo producir estos líquidos. Esto lo hemos hecho en el laboratorio. Cogen una biomasa, se hace la pirolis, se saca un crudo. Entonces, con los volátiles, lo pongo aquí y pongo la energía. Eso es lo que se hace. La energía la pongo con estos volátiles. Hago la pirolis y estoy produciendo dos cosas que son líquidos. El charcoal es un carbón activado que también es energía, pero que no vale la pena venderlo con energía, sino con un catalizador, porque es, usted sabe cuánto vale un kilo de un carbón activado, ¿no? A ver, realmente con este proceso de pirolis y yo estoy produciendo estas dos cosas, un crudo y esto. Este crudo, pues es un crudo, pero biológico. Ya lo manipula uno, los químicos le ponen los oxígenos y los hidrógenos que faltan y puede hacer gasolina, puede ser gasolina, puede ser etanol, puede hacer diésel. Y todo eso lo puede hacer, esto ya se puede hacer, esto ya se puede hacer. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Hoy en día, pues yo no quiero decir que no, todas las energías son espectaculares, la energía solar, la energía eólica, todas son muy buenas, pero cada una en su sitio, digamos. Es decir, cada una debe montarse donde es, digamos, usted no puede ir a montar esto de biomasa en la Guajira, porque allá no hay biomasa. Entonces, allá hay vientos, pues no entra, monta eólica. Por ejemplo, la energía solar, si no hay sol, digamos, en el Amazonas, por ejemplo, que no hay sol, pues no puede montar, digamos, energía solar. Pero la ventaja que tiene esto, la biomasa, es que es la única energía alternativa que le puede a usted producir combustibles líquidos. Y ustedes saben que el problema más grave de solucionar de las combustibles de origen fósil es los combustibles líquidos para el transporte. Es decir, un kilogramo de gasolina, el poder calorífico de la gasolina es de la orden de cincuenta y pico de mil, como cincuenta y cinco mil kiloyoules por kilogramo de gasolina. Suplir esa cantidad de energía con otra energía que no sea la misma es bien complicado. Yo les pongo una pregunta, por ejemplo, un avión de estos, yo no sé, estos aviones grandes que van de aquí a Alemania con energía solar. Es decir, la única manera, hidrógeno, a veces hablan del hidrógeno, pero como les decía, si usted lleva hidrógeno, el hidrógeno pesa más, los containers para meter el hidrógeno pesan mucho más que el avión, que la gente. Entonces, la única manera de buscar en el mundo hoy en día para solucionar el problema del transporte, digamos, grande. El transporte de la ciudad lo puede solucionar usted con eléctricos, claro, pero tampoco es, digamos, las baterías de los carros eléctricos son más grandes que el carro. Oye, la única manera es buscar por estos medios de la biomasa, tanto térmicos como biológicos, producir combustibles líquidos que pueden ser para producir gasolina, etanol, todo eso. Eso ya lo están haciendo en Estados Unidos. Entiendo que ya se está haciendo. En Texas hay alguien, hay un profesor que trabaja mucho en esto y ha montado algunas plantas y creo que en el paso a producir de biomasas gasolina. Entonces, caballeros, yo les agradezco mucho su atención. No sé si tengan preguntas, por favor, y hable de eso y ha sido un placer poderles presentar esto. Me excusan por las cuestiones del internet, pero compréndanme que yo vivo en el campo. Y que aquí todavía no ha llegado la fibra óptica. Entonces, por favor, si alguien tiene preguntas, con mucho gusto. Hello, people. ¿Se durmieron? Profesor. Hello. Sí. Señor. Yo quiero saber qué empresas hay trabajando en biomasa hoy en el país, además de la industria azucarera. Es decir, en modo industrial en este país realmente no están trabajando, excepto la industria del azúcar, que tiene que ver con, y la industria de la caña, digamos más bien de la caña, que tiene que ver con la panela, tiene que ver con el azúcar. Y también la industria de la palma africana. La palma africana, ¿qué hacen? En los procesos de la palma para producir los aceites y cosas de ese estilo, se necesita algo de calor. Entonces, ¿qué es lo que cogen? La biomasa, la cascarilla que sale de la biomasa, digamos, lo que está por fuera, que es lo que llama uno, digamos, lo que protege la semilla de la biomasa. Y con esa, digamos, de alguna manera lleva algo de aceite y la usan para producir calor, básicamente. Eso es lo que hacen, para producir calor. Pero digamos que haya como tal, no se está haciendo en este país. Lo que pretendemos de alguna manera es, por lo menos, iniciar con las industrias. Entonces, por ejemplo, si usted va por el Tolima, ahí hay unos molinos arroceros. Esos molinos arroceros tienen un problema terrible con la cascarilla. Pero terrible es terrible. ¿Por qué? Porque ellos sacan la cascarilla de arroz. ¿Y qué hacen? Tienen que botarla, almacenarla. Usted ve unos arrumen. ¿Y qué se podría hacer? Con esa cascarilla uno podría poder montar cualquier tipo de sistema de estos, por lo menos para aliviar parte de los combustibles que utilizan de origen fósil. No hablo todavía de montar una planta de energía para generar potencia. ¿Por qué? Porque para eso hay un problema grave. También que se me olvidaba decirles, la biomasa tiene un problema grave que es ¿qué? El transporte. Si usted no la tiene, como en los ingenios que la tienen ahí, ¿cierto? Entonces, transportar biomasa, digamos, o tiene que tener cultivos energéticos. Por ejemplo, ya en Colombia sí se están haciendo unos cultivos de madera para biomasa, para producir potencia, que es como cultivar caña. Entonces, son cultivos energéticos para producir potencia eléctrica, que la biomasa está en su sitio, porque transportar biomasa es muy costoso. Es decir, coger yo biomasa, cascarilla de arroz de un molino, llevarla para otro donde está la planta, eso sale muy costoso. Tengo que mostrar, ¿cómo se llama? Biomasaductos, digamos, que la transportan. Eso ya se hace, por ejemplo, en el valle. En el valle, los ingenios le ven y lo transportan neumático por unos bagasoductos. Entonces, en Colombia realmente que se esté trabajando fuertemente en esto. La idea que yo tengo, de alguna manera, es esto, poderlo llevar, digamos, a las industrias agrícolas y poder empezar a montar tarros para demostrar que sí se puede, digamos, generar una cantidad de energía y se pueden manejar esos residuos. ¿Sí le quedó claro, caballero? Sí, profe, ¿qué potencia instalada hay? ¿Hay alguien? ¿Quieres saber qué potencia instalada hay actualmente en el país de biomasa? ¿Potencia instalada en el país? Sí. Debió, lo más a ver, lo que yo tengo claro, ahí sí me raja, porque lo que yo tengo claro es que creo que el ingenio del Cauca produce en el orden de 20 megavatios. Es solo el Cauca. No sé los otros ingenios, en este momento no tengo los datos exactos de cuánta potencia está produciendo como gaso. Pero el Cauca creo que está entre 20 y 30 megavatios, que es lo que llama uno cogeneración, porque ellos hacen cogeneración y además de eso producen con el jugo, con la fibra que es el bagazo, generan potencia eléctrica en un ciclo ranking fácilmente. Y con el jugo, pues, lo destilan y sacan alcohol y etanol. Cierto, parte sacan etanol y parte sacan azúcar y mieles de purga. Entonces, realmente no sé la capacidad instalada que tengan con biomasa realmente, porque las plantas térmicas quedan con carbón realmente. Y otra cosa es que, por supuesto, aquí en Colombia las plantas tenemos una ventaja grandísima, que la potencia eléctrica, que en Colombia básicamente es hidráulica, que es una ventaja grandísima que tenemos. Yo creo que estamos casi como en el 75% hidráulica y el resto pues es de otras fuentes. Pero esa es una ventaja grande. Por ejemplo, donde no tienen posibilidad de almacenar agua, pues todo se maneja térmica. En Estados Unidos el 95% es térmica, con carbón. Es terrible. Y me entiendo, eso es mucho más costosa. Entonces, esas son muy polutantes. Entonces, aquí en Colombia digamos que esto no ha tenido mucho auge, con el efecto de los ingenios. ¿Por qué? Porque tenemos energía hidráulica, que es muy buena. Pero lo que sí se da es la ventaja aquí en Colombia es, digamos lo que yo le digo, en las industrias donde producen esa biomasa y no saben qué hacer con ella. Por ejemplo, en la industria de La Palma, usted ve ahí sobra biomasa que no saben qué hacer. En la industria, todo eso, si usted ve por ejemplo, en la industria panelera con las tecnologías nuevas, sobra o agazo terrible, entonces queda, se lo botan afuera y ahí se produce fermentación, se produce emisiones, eso se va contaminando el agua, bueno, una cantidad de cosas. Más preguntas, por favor. ¿No hay más preguntas? Veo que hubo buena asistencia, 30 participantes, qué bueno. Profesor, buenas noches. Bueno, sí. Me disculpa, quería hacerle una pregunta. Para las personas que están interesadas en el programa de maestría en Ingeniería Mecánica, ¿cuál es el alcance de este tipo de información a nivel de maestría? ¿Hasta dónde se puede llegar a profundizar en este aspecto? Gracias. A ver, le entiendo la pregunta. Si usted entrara a una maestría, ¿hasta dónde podría profundizar en este tema? ¿Sí, esa es la pregunta? Sí, señor. Ah, no, pues simplemente haría una tesis en lo que usted quiera, sería conmigo, realmente las personas que trabajan conmigo en esto. Usted podría hacer una tesis en gasificación, podría hacer una tesis en COFA y REUN. COFA y REUN ya lo tenemos muy trajinado, como le digo, ya vamos a publicar de todas las biomasas y de gasificación podemos hacer, ya se han hecho tesis de gasificación. Entonces, tenemos equipos de pirólisis, por supuesto, tenemos unos equipos de pirólisis que podemos hacer pirólisis rápida ya, incluso, podemos hacer hasta ratas de calentamiento en el orden de 200 grados centígrados por minuto. Entonces, todos los equipos lo tenemos, podemos hacer perfectamente, digamos, si usted quiere hacer su tesis de maestría en cualquiera de estos temas, no hay problema, claro. Gracias. Ya hasta ahí, digamos, hemos logrado producir líquidos y otra cosa es que como mi esposa trabaja en ingeniería química y ella también trabaja con biomasa, entonces lo que hacemos en mecánica es producir los líquidos, el crudo, ¿cierto? Y se analizan, esos crudos se analizan y lo que hacen en ingeniería química ya es, rocío, es ya hacer el proceso químico para volver esos crudos, otro tipo de combustibles como son alcoholes o gasolina o lo que se quiera. Es decir, se puede llegar hasta el final, a nivel de laboratorio, por supuesto. Listo, profesor, gracias. ¿Está claro? Por favor, señor. Sí, señor, gracias. Muy amable. ¿Alguien, por favor? No, con mucho gusto, caballero. ¿Alguien más tiene preguntas? Ingeniero. Sí, por favor, ¿alguien más? Sí, señor, cuéntenme. Lo escucho. Udme, Unidad de Empresión de Bíblica, se encuentra en el atrás y ahí se ve en dónde o cuál es el potencial de biomasa en el país para las personas que tengan la inquietud. Sí. Igualmente. Ah, bueno. Yo sé que FENAVI está desarrollando el tema de la gallinaza, pero muy artesanalmente. De hecho, lo está haciendo con la Universidad de Antioquia para hacer temas de calentación. Peña Finca es para los pollos. Para los pollos, sí. Sí, digamos que en esas cosas se está trabajando. Yo le decía, por ejemplo, nosotros estamos trabajando por Colombia y lo que hicimos es que por Colombia, por Colombia, digamos, las granjas de porcícolas se les obliga a tener biodigestores para evitar la polución. Claro, terrible, porque el estiércol del cerdo terrible. Entonces, esos biodigestores, la idea es que nosotros primero caracterizamos el gas que se produce, la cantidad que se producía. Nos dimos cuenta que eso tiene un ácido, digamos, producen un ácido sulfídrico terrible, terrible. Eso no, más de 4.000 o 5.000 partes por millón. Eso es mortal. Eso es usar así. Entonces, la primera fase caracterizada, la segunda fase que la terminamos este año fue limpiar. Y ya hicimos unos catalizadores muy buenos, muy buenos, con material de la misma, de la misma, de la misma, es decir, con la misma materia porcícola de esa seca. O sea, logramos hacer unos catalizadores y logramos hacer eso y esa es la parte ya, ya los polvos los limpiamos. Y ya después de esto vamos a hacer, que es la siguiente etapa, la tercera, iba para este año, pero nos la cancelaron por este problema que hay, que no se puede trabajar. Entonces, nos lo cancelaron, pero la idea es que ya vamos a montar sistemas para calentamiento de los lechones, por supuesto, cuando nacen, para calentamiento de aguas. Y en algunas granjas grandes que hay, que tienen la capacidad de producir potencia eléctrica, montar un sistema de potencia eléctrica para sufrir parte de la energía que consumen en esas granjas. Entonces, digamos, a ese nivel, lo que yo, esto es, de producir potencia eléctrica como estos ciclos, sí, 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 aquí en Colombia no se está haciendo. Pero lo que yo sí sé, por ejemplo, que en Alemania, en Estados Unidos ya se está haciendo esto, claro. En Texas se están montando plantas ya con, 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 con el estiércol del ganado lechero. Es decir, yo sé que en Texas, con lo que se hizo en Texas, ahí en él, ya están montando los, los, los ganaderos, lecheros, están montando plantas, porque es que allá es impresionante. Allá son lagunas, en una, ahí, ahí, digamos, granjas lecheras donde son lagunas de estiércol, lagunas de, de, no lagunas de un laguito, lagunas terriblemente grandes. Eso, la estiércol, allá, toca manejarlo con bulldozer y productos para llevarlo. Entonces, allá lo que se está haciendo con la tecnología que se ha generado en Texas A&M, la Universidad de Texas A&M, creo que ya van a montar, o están montando plantas para producir potencia eléctrica con ciclos IJCC, con estiércol de ganado. Pero aquí en Colombia todavía estamos muy, y tiene, y es uno, es, sí señor, cuénteme, cuénteme. El acueducto, la petarsa litre, si no se mantuvieron las membranas de OVIO para hacer la cogeneración. Ellos ya están trabajando en ese tema. En, es. Para la petarsa litre. En el acueducto de Bogotá. Sí señor, para la petarsa litre están con ese tema de las membranas. Las membranas, pero, sí, ya. Ah, sí, no tenía ni idea. Ah, bueno, muy bien. Bueno, alguien más por ahí. Estoy escuchando entrecortado. Una pregunta, señor. En las extractoras de palma de aceite, ¿hay posibilidad de aprovechar un gasificador, teniendo en cuenta que ellos en este momento, con el 100% de la fibra de palma, suplen sus requerimientos de transferencia de calor y de generación de energía en turbinas con ciclo ranking? Pues, digamos que, a ver, es posible que no se pueda suplir toda la energía que ellos requieran, pero sí parte, claro, claro. Porque es que era, lo que le digo, la industria de la palma produce tres tipos de biomasa, que son el cuesco, la fibra que va protegiendo el cuesco y lo que llama uno la tusa. La tusa es donde va toda la, la, las pepitas. Entonces, toda esa biomasa se está desperdiciando, digamos. Uno podría usarla en un ciclo, es decir, lo más sencillo sería usarla en un ciclo ranking, digamos, para producir calor. Bueno, pues, la gente no se le mide porque, digamos, una turbina a vapor ya se está hablando de un jet, digamos, una turbinita va a darle un poco de plata, que es lo que más va a dar. La caldera no tanto, pero digamos que por eso, pero sí, claro, claro, es decir, esa, y sobre todo que la biomasa que produce la industria de la palma es una biomasa de alto poder calorífico que trae muchas trazas de aceite. Entonces, es muy fácil de quemar, muy fácil de quemar, ¿sí me entiende? Entonces, además que tiene humedad, pero tiene ese aceite, le hace muy fácil de quemar, muy fácil de quemar esa caldera. Que quemar, por ejemplo, bagazo, como sale, ¿no? Bagazo tiene normalmente el 50% de humedad. Sin embargo, ya tenemos tecnología para quemar ese bagazo con 50% de humedad y producir buenas temperaturas. Pero, pero digamos que sí, claro, eso, digamos que habría que hacer muchas cosas. Hay que hacer muchas cosas. Yo pienso, es, a pesar de que esté equivocado, claro, pero yo pienso que es que aquí, como tenemos energía de potencia, digamos, energía hidráulica, pues no somos muy dados a las necesidades, no tenemos mucha necesidad, como lo tienen otros países que les sale muy costoso producir energía. Es cierto que en el mundo de alguna manera va a esto. ¿Por qué? Por los problemas ambientales. Es decir, nosotros si seguimos quemando carbón, como queman gas natural, digamos, el efecto invernadero, digamos, del CO2, sobre todo, que se produce va para arriba, y es gravísimo. Entonces, por eso es que esto se llama la futura generación. Bueno, caballeros, entonces, yo les agradezco mucho su atención. Me excusan de todas formas que mis problemas de Internet, pero mire, ahorita que ya terminé, se puso bueno. Bueno, muchas gracias. Lástima no poderlos ver, pero no puedo poner aquí el video, porque si pongo el video, sí, peor, peor en Internet. Entonces, les agradezco mucho, muy buenas noches, y gracias por su asistencia y su participación. Cualquier cosa que quieran, alguien que tenga más dudas, que quiera hacer una maestría, o que quiera en estos temas, por favor, comuníquese conmigo. Por supuesto, ahí me encuentran en la página de Meclánica, yo soy profesor Gerardo Gordillo, y ahí me encuentran y hablamos, claro, con mucho gusto. Que tengan una buena noche. ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, con mucho gusto. Tengo una inquietud, quisiera saber, digamos, cuáles son los países líderes que están trabajando en la parte de la generación de energía con biomasa. O sea, digamos, sí, ¿qué países están a la vanguardia de este? Sí, a ver, pues, eso, Alemania, Alemania, es uno de los países que les está trabajando duros, digamos, a producir esto, ¿por qué? Porque, como le digo, por ejemplo, Estados Unidos es un país que genera el 95% de su energía térmica, puta de carbón, ¿cierto? Entonces, por problemas quiere bajar esto, de alguna manera. Es decir, se sacrifica plata, que a la larga no es sacrificar dinero, porque todos estos procesos, pues, de alguna manera son un poquito más costosos por kilovatio. Pero que de alguna manera, pues, estamos salvando al mundo, y eso es lo que le está jalando al mundo. Pero yo sí sé que, por ejemplo, Alemania y Estados Unidos son los pioneros de esto, ¿no? De montar estos ciclos de EGCC. O sea, en teoría... Perdón. ...con mucha población. Le escuché entre contado, qué pena. Digamos que en este tipo de energías estarían interesados países con mucha población y extensión territorial. Puede ser que no, puede ser que no. Digamos que lo que, digamos, en estas tecnologías están muy interesados países que producen muchos problemas ambientales con la generación de potencia. Es como le digo, los países que no tienen, que son muy planos, pues, no pueden generar energía hidráulica. Todo es térmica. Y al ser térmica, le sale muy costosa el problema gravísimo de la polución. Entonces, de alguna manera, están tratando de hablarle a esto. Y ustedes ven que, por ejemplo, Alemania, Holanda, todos estos países y los Países Bajos, de alguna manera, están tratando ya de irse a la vanguardia de generar energías limpias, que es lo que llama uno. Entonces, esa es la idea de la energía limpia, ¿no? El problema de esto es, digamos, el ambiente. Si nosotros, o si el mundo, no le para bolas a esto, pues, es terrible. Terrible, terrible porque es que usted ve la cantidad de millones de toneladas métricas de CO2 que se producen diariamente. Billones. Esa es una cosa impresionante. Entonces, de alguna manera, hay que hacerlo. Ahora, en Colombia, yo no le veo mucho futuro a esto lo que le digo, porque nosotros tenemos una energía hidráulica impresionante. Estamos favorecidos por eso. Somos un país, en eso no tenemos problema. Lo que sí se podría, de alguna manera, es, en todas las industrias que producen estas biomasas como residuos, aprovecharlas. En vez de hacer, de dejarlas mal manejadas para producir polución, aprovecharlas para generar un poco de energía que puede suplir económicamente parte de la energía que utilizan. Puede que no la supla toda, pero pueda que sí se supla, digamos, un 50 por ciento y ya es una ganancia terrible. Los cálculos que nosotros tenemos en las granjas, por ejemplo, grandes, es que uno puede casi que con el gas que produce, de ese biogas que produce, digamos, en esos biodigestores, casi puede producir el 80 por ciento de la energía que gastan las granjas. Es que hay 5, 40 millones de energía, ¿sí me entienden? No estoy hablando de granjas de 10 centros, estoy hablando de granjas de 40 mil centros. Entonces, es gente que está gastando 40 para calentar las lecciones, para todas estas cosas. Entonces, ahí es donde, digamos, y uno ve el biogas lo están quemando y lo botan a la atmósfera, imagínense, botando billetes. Es como coger los rollos de billetes y los queman. Mucho de su atención y ya damos por terminada la reunión. Muchas gracias, como les digo, el que se quiera comunicar conmigo, ahí está mi dirección electrónica en página de mecánica y cualquier cosa, pues, no estamos a hablar del tema. Muchas gracias y buenas noches a todo el mundo. Gracias. Gracias.